Con sus alas extendidas Desde el suelo llenó Con la gaita se abrazó Y así fue como nací Los durpeanes Los durpeanes Le amaré Ese día se escuchó Un trinar maravilloso El más dulce y melodioso Que para siempre quedó Desde entonces los cantares Huelan cada temporada Abrazados a las alas De durpeales de tamares A lo más alto del cielo Con su imponecte tamaño Subió escalando peldaños Un durpeal lleno de anhelos En su andar llegó a este suelo Para cubrirse Cuarenta y cinco años de vuelo A lo más alto del cielo Con su imponecte tamaño Subió escalando peldaños Un durpeal lleno de anhelos En su andar llegó a este suelo Para cubrirse la gloria Y así seguiré la historia Cuarenta y cinco años de vuelo Son nueve lustros De los durpeales de tamares Voy a romper las fronteras Con cuerdas, madera y cuero Son nueve lustros De los durpeales de tamares Pero con el burrito y la charrasca Chachacha que son primitivos Son nueve lustros Son nueve lustros De los durpeales de tamares Luego el álbum de los tiempos Quiso cambiar su portada Son nueve lustros De los durpeales de tamares Voy a romper las fronteras Con cuerdas, madera y cuero Son nueve lustros De los durpeales de tamares Y así escribiré la historia Cuarenta y cinco años de vuelo Dios bendiga a los gaiteros Que han pasado por las filas De esta gaitera familia Orgullo de su liantero Hoy gusta cuando el durpeal Punte a los cuarenta y cinco Sus pequeños turpealitos Empezaron a volar, a volar, a volar A lo más alto del cielo Con su colete de tamaño Subió escalando peldaños Un turpeal lleno de anhelo En su andar llegó este suelo Para cubrirse de gloria Y así escribiré la historia Cuarenta y cinco años de vuelo A lo más alto del cielo Con su imponente tamaño Subió escalando peldaños Un turpeal lleno de anhelo En su andar llegó este suelo Para cubrirse de gloria Y así escribiré la historia Cuarenta y cinco años de vuelo Son nueve lustros de los turpeales de Tamare Cuando nosotros tocamos Todos bailan a compás Son nueve lustros de los turpeales de Tamare Bendecinos, dos chinitas y dos virgen de Tamare Son nueve lustros de los turpeales de Tamare Como el furro y la charrasca Que también son primitivos Son nueve lustros de los turpeales de Tamare Imagínate mi hermano Que el tiempo retrocediera Son nueve lustros de los turpeales de Tamare Y así escribiré la historia Cuarenta y cinco años de vuelo Son nueve lustros de Tamare Yo sólo quiero que vea la historia Con mine